estamos a puntito a puntito de llegar a nuestras super vacaciones pero no sin antes deciros que en esta sí que contamos con una compañía muy especial que se vienen cositas pero de verdad pasamos por aquí y tachán aquí tenemos el baño aire acondicionado la tabla de padel el saloncito super cookie